Muy buenas tardes y muchísimas gracias tanto a la doctora Esther Martínez como a la doctora Esther Redondo y a la doctora Amelia Carro por hoy estar aquí con nosotros para llevar a cabo esta mesa redonda que tiene como título Gripe, complicaciones y vacunación, estrategias en población de más de 60 años. El beneficio de la vacuna va más allá de prevenir la infección por gripe. Es igual que cuando yo vacuno ahora de COVID y le digo al paciente, mire, probablemente a lo mejor usted se coja un COVID, pero se lo va a coger casi como un catarro común, no le va a llevar al hospital, no va a tener una descompensación diabética, no va a tener una neumonía. Esto es lo que hay que decir a los pacientes. Puede que usted se coja una gripe, pero va a ser una gripe leve o en el peor de los casos moderada. No va a morir ni a hospitalizar por gripe. Los riesgos y las complicaciones más comunes que usted ve en esos pacientes de más de 60 años que se ven infectados por la gripe. Un poco pues qué respuesta tienen y cómo se ven afectados, cuáles son sus complicaciones. Precisamente en este grupo etario es en el que muchas veces la gripe es lo menos importante, la infección. Pero sí que a la semana de haber pasado por la gripe, los pacientes con frecuencia nada desestimable, pues pueden presentar complicaciones. Las más conocidas, que la doctora Carro nos puede profundizar y sabe más que yo, pero son las del aparato cardiovascular. O sea, es muy frecuente y esto yo creo que muchas veces incluso propios sanitarios no lo tienen tan en la cabeza. Pero es que los pacientes que presentan una gripe tienen un riesgo entre 6 y 10 veces más alto a presentar un infarto agudo de miocardio en la semana posterior a la gripe. Y es eso lo que muchas veces vemos. Pues en cuanto al riesgo cardiovascular, como hemos dicho, riesgo de tener un infarto lo tienen las personas con hipertensión, con azúcar, fumadores y personas que se infectan de la gripe. Es decir, la gripe la podemos considerar un factor de riesgo cardiovascular, igual que el tabaco, igual que el colesterol, igual que la diabetes. Es un factor de riesgo cardiovascular. Y para la gripe que tengo, tengo la vacunación antigripal. Y hay pruebas muy evidentes y estudios de amplísimo número de pacientes en los que se ve que pacientes vacunados frente a los no vacunados reducen su riesgo cardiovascular en el seguimiento. Sí, en ese sentido también quería decir que la evidencia es aplastante en cuanto a la reducción de ingresos en personas de más, por lo menos en lo que yo conozco, en personas de más de 65 años, pero supongo que será extensible a los grupos de riesgo. Las personas vacunadas frente a las no vacunadas tienen menos ingresos, menos ingresos en UCI, menos mortalidad, menos descompensaciones e ingresos por los mismos. Ha habido series en las que se ha visto que los pacientes frágiles vacunados tenían menos deterioro funcional posterior a presentar el ingreso, como he comentado anteriormente. Llevamos más de 50 años vacunando de gripe. Hay millones y millones de personas vacunadas con millones y millones de dosis puestas y está absolutamente refrendada la seguridad de la vacuna antigripal. Muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir este rato con vosotras, con la, vuelvo a repetir, la doctora Redondo, la doctora Martínez Almazán y la doctora Carro. Un placer y muchísimas gracias.